Según este experto en temas financieros, la cifra lo dice claramente, el crecimiento de inversiones y exportaciones de oro y plata son importantes para el país. La minería a gran escala, salvo los proyectos de Fruta del Norte y Mirador, el resto de proyectos están más o menos parados, tanto los estratégicos como los de segunda generación. Para nosotros la minería legal es una alternativa importante, es un rubro de ingresos importantes para la economía local. Para los inversionistas señala el Ecuador no es atractivo por la alta carga tributaria. Cuando nosotros hablamos con inversionistas extranjeros, le incluimos la participación de empleados, el 15% de participación de empleados, que es un rubro que se le resta a la utilidad neta de las compañías. Es por eso que quienes buscan captar capitales foráneos se topan con serias dificultades para convencer a los inversionistas. Los inversionistas tienen mucho temor de entrar al Ecuador. El Ecuador es un país tóxico para los inversionistas extranjeros, por varias razones. El Ecuador es uno de los países que menos cumplimiento ha tenido con relación a la deuda externa, por ejemplo. Sobre el hecho de que las regalías o rendimiento no se inviertan en los territorios, esto tendría que ver con la estructura misma del Estado. Ese tema, algo se trató de corregir con la explotación del campo yasuní, en el cual los recursos iban a ser inyectados en la provincia. Y curiosamente es por eso que en la provincia gana la consulta del no, es decir, que se sigue explotando yasuní. El gobierno de transición debería buscar la forma de que los ecuatorianos conozcan exactamente los alcances e impacto real de la minería. Algunos programas de concientización y sociabilización de lo que la minería responsable significa para el país. Una minería responsable que genere empleo, que esté fuertemente controlada por el Estado y el Estado tiene todos los medios. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. La producción, la explotación.